Rocío me va a realizar un tratamiento de micropunción con este aparatito que se llama Nanopore, que es de Mediderma, y que lo que va a conseguir es introducir dentro de mi piel, en la epidermis y en la dermis más superficial, ácido hialurónico, vitaminas y oligoelementos, el NSTF de filorga. Con esto, mis células de mi piel se van a activar, van a tener sus mejores condiciones y el tratamiento va a conllevar una mejoría de la piel, una luminosidad y un mejor aspecto. Gracias por ver el video.